Buenas tardes, tía. 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 ¿Cuáles serán las decisiones que ustedes tomarán a partir de estos momentos con las agresiones que hemos podido palpar a través de las cámaras? Bueno, las agresiones que el Felaver va a tomar son las decisiones de seguir protestando pacíficamente porque no vamos a descansar hasta que no se responda o se le dé la legalidad al Felaver que dictatorialmente fue expulsado o fue sancionado de la universidad. A nosotros no hemos hecho nada, ese rector se ha convertido en el Felaver, tiene más de 10 estudiantes expulsados del Felaver y encima de eso nos quitan lo local. Nosotros estamos decididos y no vamos a permitir que esta situación siga aconteciendo con tiros, con balas, con muertes y con prisión. Nosotros vamos a continuar la lucha porque tenemos un derecho y hay que respetarlo. No, 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 no. No, 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 no. Yo hablé con el Felaver. Mira, nosotros como dirigentes de la Asociación de Empleados Universitarios, ante los hechos acá decididos, tratamos de mediar para que ni los representantes del Felaver y del Falco que están aquí dentro sufrieran o se les peligrara su vida, ni tampoco nuestro defendido, ni tampoco nuestro defendido, ni el de gasole empleado. Pero la irracionalidad de esos compañeros ha llegado a tal grado que ellos no escuchan, no oyen ni sienten. Fuimos a reclamarle sobre una apropiación de una cámara de un medio nacional y la reacción de ellos fue agredir a ese camarógrafo y agredirlo a nosotros. Es decir, que ellos no están actuando como el cerebro, son lamentablemente seres que se les olvidó ser personas y están actuando como animales. Nosotros esperamos que la cordura reine entre ellos y que vuelvan a la sensatez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número uno, estamos sorprendidos por lo que nos comentan que ha pasado acá. Nosotros venimos acá a entregar un documento a los señores miembros del Consejo Universitario, en la persona de nuestro querido compañero, rector magnífico Mateo Aquino Febrillé, sobre los problemas que nos están afectando en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, al profesorado de toda la facultad prácticamente. Sobre la falta de aplicación de los ascensos correspondientes a las categorías profesorales en todas las escuelas de nuestra facultad. Así que deseamos que el señor rector y los demás compañeros del Consejo Universitario reciban nuestro documento y que reciban el apoyo moral nuestro de que las cuestiones se resuelven a través del diálogo y la concertación. Nosotros estamos acá y son de paz y lamentamos lo que nos han comentado sobre lo que ha ocurrido acá. Nuestro objetivo principal es depositar ese documento para que el Consejo Universitario pueda valorar nuestros reclamos y entonces fijamos posición, tanto ellos como nosotros. Muchísimas gracias. Luis Santana, estamos también en presencia y con el apoyo solidario de la compañera Sonia Barrera, que es la presidenta de la Asociación de Profesores de aquí del Centro de San Francisco. Así que para ella... Nuestra asociación, a su propósito, le da nuestro apoyo solidario a la justa causa de los profesores de ingeniería. Nosotros apelamos la sensibilidad del Consejo para que se resuelvan los problemas por los que están atravesando los compañeros profesores de ingeniería. Estamos aquí de manera pacífica y exhortamos a que estos problemas que se abran, se abran un espacio para el diálogo. Ya estos compañeros tienen más de tres años luchando y ellos tienen derechos adquiridos para que se les dé su categoría profesora. De manera que esperamos que sea aceptada la propuesta y que de aquí salga una resolución en la que el Consejo admita que ya los compañeros profesores de ingeniería tienen su categoría. Eso es lo que queremos para ahora. Gracias a todos nuestros médicos.